Y así como nos tocó a nosotros en el pasado poder adaptarnos al ambiente, prácticamente éramos nuevos y no teníamos en sí lo relacionado a un partido como local, como les toca ahora a las nuevas incorporaciones, creo que es importante que se tengan esa confianza, creo que a Fran y a Brian les fue bien tanto anotando y aportando para el equipo y creo que eso es importante para que todos estén en ese ambiente, que todos estén con esa confianza de encarar los encuentros acá como local y bueno, creo que bastante contentos por el resultado, por las cosas buenas que se hicieron y bueno, se ha ido trabajando para ir mejorando las cosas que no se hicieron también. Sí, creo que la tomamos partido a partido, creo que sabíamos que era importante la semana esta de tres partidos, el primero contra Estapa que sin duda teníamos la responsabilidad de sacar el resultado, gracias a Dios se nos da y por un buen resultado y bueno, a partir de que finalizan los 90 minutos se le da vuelta la página ya pensando en lo que nos toca el día miércoles contra MIS con un partido, que es un partido complicado como todos y que ellos se juegan no solo tres puntos sino que la permanencia también para ir en lo acumulado y bueno, creo que nosotros también enfocados en lo que nos corresponde, en poder trabajar y hacer el partido adecuado hacia nosotros, siempre pensando en ir a conseguir los tres puntos, creo que eso es lo primordial, es el objetivo principal para nosotros y esperamos de que todo nos marche bien para este encuentro y poder sacar el resultado más favorable para nosotros. Creo que no influye tanto, al final sí he tenido yo la experiencia de estar en un club que estuve un tiempo en sintética y creo que sí, en algunos aspectos se varía, tanto al bote del balón, en el entorno de la cancha, creo que es una cancha mucho más pequeña, pero bueno, al final creo que no serán excusas ni impedimentos para poder hacer las cosas bien, para poder encarar el partido de la mejor manera. Gracias por ver el video.